Un nuevo caso se presentó de COVID-19 en el departamento de Arauca. La mujer se encontraba en control médico en la ciudad de Bogotá. Familiares de la mujer que presentó positivo COVID-19 aún no saben dónde se contagió. Esperan resultados de las muestras tomadas a los familiares en Tame. Autoridades del departamento de Arauca lograron la captura de cuatro miembros de las disidencias de la FARC. Los operativos se realizaron en Bogotá y Arauca. Gobernador de Arauca participó en la sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República vía virtual. Solicitó más apoyo para el sector salud. Maestros protestaron frente a la gobernación de Arauca en contra de las políticas del Gobierno Nacional. Docentes no están de acuerdo con la reactivación de las clases presenciales. Secretaría de Educación Departamental espera directrices del Ministerio de Educación sobre la reactivación de las clases presenciales. A finales del mes de junio se conocerá la definitiva. Policía Nacional explicó por qué no se dejan ingresar algunos elementos a detenidos en estación de policía. La alimentación es suministrada por una empresa. Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, entregó balances de la vacunación contra la fiebre actosa en Arauca. Las nuevas herramientas tecnológicas han ayudado al proceso. Y en su columna de Malatesta, discurso del diputado Hernando Pozo Parales sobre el consenso que ha convocado.